Hola amigos soy Erika de Bocatus, hoy vamos a preparar unas caracolas saladas de hojaldre rellenas de jamón york y queso, estas caracolas son super fáciles de preparar, vamos a tener una plancha rectangular de hojaldre, le vamos a poner queso, jamón, la vamos a enrollar y vamos a cortar en caracolas, la vamos a hornear y nos van a quedar unas caracolas deliciosas, perfectas para cualquier cena informal, fiesta infantil, para lo que queráis, quedaros hasta el final para ver el resultado y como me como las caracolas, ahora vamos a ver los ingredientes, pues mirad para hacer nuestras caracolas de hojaldre vamos a necesitar una plancha de hojaldre rectangular que esté bien frío, unas lonchas de queso, en este caso yo he cogido queso gouda pero podéis poner el queso que queráis, incluso queso rallado también va a quedar bien, el tranchete no os lo recomiendo porque el tranchete es demasiado cremoso y como que se va a quemar en el horno y unas lonchas de jamón york, que igual podéis utilizar pavo, bacon, lo que más os guste, yo lo voy a hacer de jamón y queso, ya hemos extendido el hojaldre así que le vamos a ir poniendo unas lonchas de queso, dejando un poquito aquí en el borde para luego poder cerrar el hojaldre, para estos huequecitos vamos a cortar unos trocitos de queso y se los vamos colocando y ahora vamos colocando las lonchas de jamón york, ahora por la parte que hemos dejado más hueco vamos a poner un poquito de agua así con la yoma de los dedos un poquito de agua para que ahora la parte pegue bien y se nos queden bien selladas nuestras caracolas y con la ayuda de papel vamos a ir haciendo un rollo, el horno ya veis como es tan fácil el horno lo tenemos precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo. y listo, enrollamos bien y apretamos bien el hojaldrego y listo, enrollamos bien y apretamos este lado para que quede bien sellado y no se nos abra el hojaldre cuando se esté horneando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a empezar a cortar las caracolas, vamos a ir cortando unas rodajitas pues como de un dedo de ancha más o menos, eso ya como queréis hacerlas de grandes, vamos a cortar con un cuchillo bien afilado, cortamos, que sean todas más o menos del mismo tamaño para que se haga por igual en el horno. Y en una bandeja de horno con un papel para hornear, papel vegetal, vamos colocando nuestras caracolas. Dejamos un poco de separación entre una y otra porque esto ahora va a crecer, es hojaldre y el hojaldre crece. Entonces las ponemos un poco separaditas para que no se nos prueben. Si queréis algunas de las caracolas las podemos rebozar con unas semillas de sésamo, lo que hacemos es que con el dedo mojamos un poquito de agua alrededor del hojaldre, un poquito, no ahogarla vale, un poquito con el dedo. Y seguidamente las ponemos sobre las semillas del sésamo, así se van a quedar pegaditas. Y así tenemos una forma distinta de comerlas. Bueno pues ya tenemos nuestras caracolas repartidas por toda la bandeja del horno, ya veis que he puesto algunas con las semillas del sésamo, ahora tenemos el horno precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo y las vamos a meter ya para que se doren bien. Ya veis las caracolas, ya están listas, mirad que doraditas están, el quesito ahí burbujeando, fijaos que pintaza tienen, las vamos a sacar ya del horno. Pues ya veis que pinta tienen las caracolas, bien doraditas, el queso aquí también doradito, el jamón york, fijaos como se ha inflado el hojaldre, mirad que pintaza tienen, aquí tenemos las del sésamo, ya veis ahí el jamón york, el quesito burbujeando, uff que me quemo. Vamos a dejar que se templen un poco y ya las probamos. Bueno, bueno, me está viniendo el dolorcillo que no os podéis imaginar lo bien que huelen estas caracolas, fijaos como han quedado. Vamos a probarlas porque es que ya no me resisto, vamos, nada más. Voy a coger una, mirad, uff que buena, mmm, buenísima, mmm, el hojaldre está muy crocientito, tiene un montón de sabor al queso, al jamón york, guau, mmm, me encantan, mmm, cuásticas están, están deliciosas, ya veis que fácil que son de preparar, en veinte minutos tenemos lista una merienda, para llevarlos de picnic, para comerlos cuando queráis porque son una delicia, mmm, estas caracolas están buenísimas. Bueno bocateros, pues ya me diréis con vuestros comentarios que os han parecido estas caracolas de hojaldre rellenas de jamón york york york, y si os han gustado dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. 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 Gracias.